Soy Cartayo. Desde que estamos muy niños, en las escuelas, nuestros padres, nuestros vecinos y la sociedad en general nos están hablando de la importancia del cuidado del medio ambiente y de la buena utilización de los recursos naturales para poder prolongar nuestra instancia en este bello planeta. Todas esas recomendaciones, todos esos consejos, a veces parece no importar. Y parece no importar cuando vemos los desastres naturales a nivel mundial, donde los desastres naturales han aumentado y Colombia y Cartagena no se quedan atrás. Lo que ocurrió en estos días en el mercado de basurto, la inundación con un aguacero, es prueba de ello. Esta es la reflexión del día de hoy. La tierra es más bacana. En Cartagena, desde hace mucho tiempo, se están hablando de las medidas para mitigar los impactos ambientales, como es el plan de drenajes pluviales, el tema del cambio climático y muchas medidas para mejorar y prolongar la vida en esta tierra. Pero miramos, ¿de quién es la responsabilidad? Lo ocurrido en el mercado de basurto en estos días, en estos días me pone a pensar, es que la responsabilidad la tenemos en ambas vías. La institucionalidad, por la falta de la limpieza de los canales, todo el tema de promoción y prevención. Y pues, hombre, y la cochinada de nosotros los ciudadanos. Oye, es común ver la gente que va en el carro, bacana es bajar la ventana, es bajar el vidrio por la ventana y botar la basura. O sea, si pasas por el mercado, es muy común ver que aquel que lleva su bolsa o su mercado, puede botar los residuos de lo que comió, de la bolsa del boli, del pitillo, de muchas cosas. Entonces, todos esos residuos se van ahí acumulando y cuando viene el tema de pequeñas o grandes lluvias, viene el problema. En el mercado quedó el agua a nivel de la rodilla, a nivel de la estación de los buses de Transcaribe. Es muestra que había un taponamiento y eso produjo todo este tema. Entonces, la irresponsabilidad e institucionalidad en hacer las medidas de prevención y la cochinada de los ciudadanos está llevando a eso, a los desastres. Últimamente en Cartagena no puede mear un perro porque se inunda. O sea, si mea un perro se inunda. O sea, tú miras lo que pasa en el centro, lo que está pasando, lo que pasa ahora en el mercado, lo que está pasando en algunas zonas de la ciudad. Ahora, hombre, por favor, vamos a tener más conciencia ambiental. En la medida que tengamos más conciencia ambiental, estamos prolongando la vida en este planeta. Y de pronto tú dirás, no, pero si ya nosotros no vamos a existir. Ah, pero tu nieto, tu hijo, los familiares de tu hijo, es la conciencia ambiental. Entonces, cartachos, vamos a tener mejor conciencia ambiental y una mejor utilización de los recursos ambientales. Por favor, no tiremos basura a la calle. No contaminemos masa Cartagena. Ahora que venía, pues miraba la cantidad de basura en las calles, la irresponsabilidad de la gente en materia ambiental. Entonces, vamos a cuidar Cartagena y así prolongamos nuestra vida. Prolongamos nuestra vida, no solamente la de nosotros, sino la de nuestros familiares también. Los nietecitos, el hijo, etcétera, etcétera. Somos Cartagena, somos ambientales.